Ay, fue mucho lo que bregué Van a llegar donde estoy Ay, fue mucho lo que bregué Van a llegar donde estoy Yo no quiero tumbar a nadie No me voy a ser lo que soy Yo no quiero tumbar a nadie No me voy a ser lo que soy Pero Dari En mi vida Ay, es que soy como el merengue Que sufrió para llegar Ay, es que soy como el merengue Que sufrió para llegar Ay, pero siendo sacrificio Todo se puede lograr Ay, pero siendo sacrificio Todo se puede lograr Para llegar Para llegar Y ya Y ya Soy una mujer de tanta Que en la vida es insistente Soy una mujer de tanta Que en la vida es insistente No, no me hagas de espanto No, no me hagas de espanto No, no me hagas de espanto Ay, caramba No, no me hagas de mala suerte Yo no me di a lado de nadie Porque siempre soy doce Yo no me di a lado de nadie Porque siempre soy doce Me conformo con los papas Me convido a conseguir Me conformo con los papas Me convido a conseguir Ay caramba Me convido a conseguir El coco Yo estoy muy agradecida De todos mis compañeros Soy muy agradecida De todos mis compañeros Solo que me han ayudado A llegar donde yo quiero Solo que me han ayudado A llegar donde yo quiero Ay caramba A llegar donde yo quiero A llegar donde yo quiero Ejemplo Bien Suli No me deja A llegar donde yo quiero A llegar donde yo quiero A llegar donde yo quiero Juegos Juegos ¡Juegos! Dale Dale ¡Celiempre! Toma Toma Encantadito ¡Ay, sí!